Los 5 minutos de Dios 8 de septiembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te contentes con cumplir con tu deber. Eso es mucho, pero no es todo. Y tú no debes quedar satisfecho sino con el todo. Cumple tus deberes hasta en lo más mínimo detalles. Al fin y al cabo la perfección suele radicar en los detalles. Cuando cumplas con tu deber, piensa que la perfección del mismo radica en cada uno de los detalles que el mismo presenta. Y para ello no te fijes en los demás. No cumplas como los demás. No hagas las cosas porque los demás lo hacen. Cada uno tiene su propia personalidad, su propia conciencia, su propia responsabilidad. Aunque todos a tu alrededor falten y caigan, eso nunca podrá justificar una sola caída tuya. El que los demás lo hagan no puede justificar que tú también lo hagas. Ellos podrán tener razones. Tú no las tienes. Tanto la virtud como el pecado son cosas muy personales. Que cada día seas más fiel a tu conciencia. Porque ya es hora de levantaros del sueño. Que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Revestidos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.